Gas Imperial, Botanas La Lupita, McDonald's y Panadería San Rafael presentan ¡Beseándole bendiciones y mucha paz de esta Navidad! ¡Ya llegó la Navidad! ¡Beseándole bendiciones y mucha paz de esta Navidad! ¡Ya llegó la Navidad! A todos los niños de la Escuela Melchor Ocampo en la Comisaría de Yashnit Los niños se mostraron alegres al ver la presentación del show infantil Happy Land Conformado por Tatiana y sus amigos Llevando la magia de la Navidad a cada uno de ellos Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo el y yo por sus índulas Más tarde se presentaron al show cómico regional protagonizado por el Mashcut y Tamara Rita Quienes divirtieron al público en general con sus chistes y su buen humor ¡Gracias por traerme al show! ¡Gracias por traerme a ver a Marni con el piel! ¡No es Dr. Simi! ¡Doctor Simi! ¡No está más besimilante para dar para todos los golpes! ¡Beseándole bendiciones y mucha paz de esta Navidad! ¡Ya llegó la Navidad! ¡Ya que todo el mundo goce y se lo baile en Navidad! ¡MARIDA! 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 ¡El Don les da un saludo para la Humanidad! En la parte musical participaron artistas como Beatriz Grajales y Willy Gimel Quienes además de interpretar canciones infantiles Convivieron y realizaron entretenidos juegos para los niños Recibiendo cariño, si vuelve a elevar es una señal de que ya llegó la Navidad Si hoy es villancicos a lo lejos y la gente ría al caminar Si todas las cosas dan recuerdos, será porque llegó la Navidad Si al cerrar las ventanas un olor de avellanas Con la colaboración de los patrocinadores Todos los niños pudieron recibir refrigerios y regalos Si hoy es villancicos a lo lejos y la gente ría al caminar El momento más esperado para los niños llegó Santa Claus y los duendes de Urbavisión hicieron posible la entrega de juguetes a más de 100 niños Quienes finalizaron el día con una gran sonrisa en el rostro No debes sonar, es una señal de que ya llegó la Navidad De que ya llegó la Navidad De que ya llegó la Navidad La Navidad ¡Venga la Navidad! ¡Venga la Navidad! La familia alegre está celebrando Nochebuena en la Paz del Santo Agar Ha llegado Navidad, la familia alegre está celebrando Nochebuena en la Paz del Santo Agar